Doctor Strange y el multiverso de la locura se estrenará en el 2021 y así como Avengers fue la cinta más importante de toda la saga del infinito porque nos mostró a su villano principal, esta secuela de Doctor Strange podría ser la que defina al universo Marvel de la fase 4 en adelante, mostrándonos a nuevos héroes y villanos pero también siendo el punto de despedida de otros y en este vídeo te explicaremos por qué. ¿Listos? ¡Comenzamos! Doctor Strange y el multiverso de la locura se conectará directamente con la serie de WandaVision que se estrenará un mes antes en el servicio de Disney+. En otro vídeo de teorías ya expliqué que esa serie posiblemente adaptará el cómic de House of M y veremos cómo Wanda enloquece tras la muerte de Vision y usa sus poderes para alterar la realidad y crear una vida perfecta casada con Vision en un mundo que parece sacado de las sitcoms de los años 50. Al igual que en el cómic es posible que sea Doctor Strange quien se interna en su fantasía para rescatarla y detenerla y posiblemente en este punto comenzaría la película de Doctor Strange. Se rumora que el villano de esta cinta podría ser Nightmare, un demonio del multiverso que habita el reino de las pesadillas. Este villano se alimenta del miedo y puede capturar la forma astral de una persona que duerme para llevarla hasta su reino donde es más poderoso. Probablemente se llevará a Wanda hasta su reino y tal vez lo utilice para usar su poder y seguir modificando la realidad de la Tierra en horribles pesadillas para así volverse más poderoso alimentándose con el miedo del mundo entero. Así que Doctor Strange se verá forzado a entrar al multiverso para rescatar a Wanda y detener a Nightmare y ahí podría encontrarse con todo tipo de realidades alternativas, desde nuevos héroes y villanos hasta versiones diferentes de los mismos héroes que ya conocemos. Podríamos ver dimensiones donde Tony Stark siga vivo como quieren muchos fans o al ser una cinta más centrada en el terror, también podría haber un vistazo del universo en el que todos los héroes se han convertido en zombies, como en los cómics de Marvel Zombies. Pero también es una excelente oportunidad para conectar a los héroes del universo Marvel con los de otros mundos. El caso más obvio podría ser Deadpool, quien podría existir en su propia realidad donde sus películas ocurrieron. Aunque hay que recordar que al final de Deadpool 2, este viajó en el tiempo y de acuerdo con las reglas de Endgame, habría creado diferentes realidades con los cambios que hizo. Así que Deadpool es técnicamente el primer héroe que viajó por el multiverso y podría ser uno de esos héroes con los que se tope Doctor Strange vagando por el multiverso hasta que llegue a nuestra realidad uniéndose al universo principal de Marvel. Otro héroe al que probablemente se encontrará en el multiverso es a Blade, el héroe mitad vampiro que se encarga de cazar a estos seres. La mitología de los vampiros es muy grande y sería casi imposible que nadie supiera de ellos en el universo Marvel tras el caos que creó el Bleep. Así que estos seres podrían solo existir en otra dimensión, donde tal vez el único héroe que exista y pueda detenerlos es Blade. Y en el multiverso de la locura podríamos tener nuestro primer vistazo de esa dimensión donde la humanidad convive con vampiros sin saberlo. También con la reciente noticia de que Spider-Man 3 sí ocurrirá dentro del universo Marvel y que el héroe va a aparecer en otra cinta más de Marvel fuera de Spider-Man, tengo la teoría de que será en esta película del multiverso de la locura, donde veremos el último cameo de Spider-Man. Después de todo, el guión de esta cinta todavía no se escribe, así que podrían incluir fácilmente al personaje, para que se entere acerca del verdadero multiverso y no de la mentira que Quentin Beck le contó. Y esta sería la forma en que planean sacar a Spider-Man del universo Marvel. Recordemos que al final de Spider-Man 2, su identidad fue revelada al mundo entero, algo que también ha ocurrido un par de veces en los cómics. Una de estas ocurrió durante el evento de Civil War, cuando Peter se unió al equipo de Iron Man y reveló su identidad, pero después pidió ayuda a Doctor Strange para que creara un hechizo que hiciera a todo el mundo olvidar su secreto. Es posible que quieran adaptar esta historia de alguna forma, y tal vez sea Doctor Strange quien ayude a que el mundo se olvide de la identidad de Peter, pero no será borrando la memoria de todos, sino trasladando a Peter a otro universo al final de Spider-Man 3, cinta que se estrena en julio del 2021. Esta sería una realidad donde nadie sabe su secreto y nunca existió Tony Stark o los Avengers, pero sí existe Venom y otros personajes de Spider-Man. Además, según el nuevo acuerdo, en las cintas de Sony se podrá seguir hablando de los hechos del universo Marvel como el Bleep o Tony Stark, así que podremos pensar que Peter seguirá recordando todo lo que ocurrió con los Avengers, aunque ahora se encuentre en otra dimensión donde no existen. Por último, la cinta del multiverso de la locura también podría ser la forma en que expliquen a la nueva Thor de Jane Foster que aparecerá en Thor Love and Thunder, ya que recordemos que actualmente en el MCU no existe un Mjolnir que le dé poderes a Jane. El Mjolnir fue destruido por Hela en Thor Ragnarok y aquel martillo que usó el Capi en Endgame fue uno traído del pasado durante la época de Thor 2, mismo que se supone que regresó al final de Endgame. Pero tengo otra teoría y es que cuando el Capi llevó el éter y el martillo de vuelta a Asgard en el 2013, Jane Foster despertó justo cuando el Capi intentaba meterle el éter y tomó el Mjolnir para defenderse, descubriendo que era merecedora y ganando así los poderes de Thor. Entonces, sería ella quien se encargó de detener a Malekith y los elfos oscuros y tal vez hasta Hela, creando así otra realidad que existe en el multiverso donde Jane Foster es Thor y en la cinta de Thor Love and Thunder veremos a la Jane de ese universo junto con su martillo viajar a nuestro universo y encontrarse con nuestro Thor del 2023 que solo tiene el hacha de Stormbreaker. A esto le da fuerza el rumor que dice que en Thor Love and Thunder veremos a más versiones de Thor, por lo tanto es muy posible que sean otros Thor del multiverso, como Beta Ray Bill, Frog o War Thor. Y por todo esto es que creo que Doctor Strange y el multiverso de la locura definirá todo el futuro del universo Marvel. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que el multiverso será usado solo para la cinta de Doctor Strange y ya nos hablará más de él o lo usarán para seguir expandiendo al universo Marvel? Dime en los comentarios y para ver más videos con teorías, noticias y secretos de tus películas y series favoritas, suscríbete a este canal. Gracias y hasta la próxima.